La Oficina Regional de OSA del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Jorge Enrique Ureña Castillo, de 41 años. Se encuentra desaparecido desde el 21 de enero del 2020, visto por última vez en Bahía Draque, en OSA. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al teléfono 808-645 o también por la vía del WhatsApp al 88-00645. Todo esto del Centro de Información Confidencial.